Vamos al segmento para llenarnos el alma de colorido, de belleza, de sonido. Más bello imposible. No se aparte. Si quiere vivir un momento bello, acérquese a su pareja, abrácela, que lo que viene es bello. Vamos con más música. Adelante. Adelante. Este congreso es muy importante, no solo para el sistema de Venezuela, sino para el proyecto del sistema mundial. Aquí están haciendo algo insólito. Muchos sueños unidos queriendo hacer esto más grande. En este congreso es evidente que ya el sistema mundial existe. No solo para el sistema mundial. No solo para el sistema mundial. Encontramos nuevas personas, aprendemos nuevas lenguas. Siempre encontramos una forma de comunicación, ya sea un movimiento, una expresión del rostro. La convivencia con mis colegas está siendo muy buena. La música nos lleva a entender, así no hablemos ningún idioma. Todas estas personas tan importantes vengan a nuestra casa. Está tendo la oportunidad de conocer todos los programas. Todas las delegaciones que vienen a presenciar puedan replicar el trabajo que hacemos en el coro. Sí, soy súper orgulloso de ser parte de este proyecto. Lo más importante es que se crean diálogos. Es muy interdisciplinar. Hay gente de todo el mundo. Hemos intercambiado en varios idiomas. Ya podemos ver las redes creando posibilidades para el intercambio de ideas, intercambio de repertorio, intercambio de profesores. Significa que no te sientes perdido o isolado. Bueno, yo creo que sin duda las relaciones, las amistades, las conexiones a nivel mundial son quizá lo más importante. Se están convirtiendo. Llevamos muchas ideas para poder replicar, para poder mejorar nuestros programas. Y tomando el mensaje de El Sistema que cualquier cosa es posible. Si empiezas a los niños a una edad muy joven, con la creencia de que pueden ser algo, el cielo es el limón. Esto va a ser el inicio ya de una próxima etapa, por supuesto, de consolidación de lo que llamamos el Sistema Mundial. Para que todo el mundo sepa lo que nosotros hacemos y cuál fue realmente la visión del maestro José Antonio cuando pensó en crear el Sistema Orquestra. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias por invitarnos acá y por poder recibir esta pequeña presentación acerca de lo que fue la semana pasada. Ha sido extraordinario, de verdad. Para ustedes, nuestro aplauso y nuestro amor. Gracias. Muchas gracias. Y aquí tenemos, aparte de... Este fue el coro de la Orquesta Mundial y también tenemos invitados a quienes participaron de este segundo Congreso Mundial de la Música, que congregó en Caracas a lo mejor de las orquestas en el mundo vinculadas a la idea maravillosa del maestro Abreu. Cuando se dice Orquesta Mundial, se dice Abreu, del mundo, que sembró esta idea y que debe continuar. La verdadera organización de Naciones Unidas es esta orquesta. Esta es la que lleva alegría, paz, buenos sentimientos y vence todos los obstáculos. Porque todos nos entendemos, no hacen falta traductores. Todos nos entendemos en el lenguaje de la música, que es el lenguaje universal de la humanidad. De nosotros los homo sapiens, que creamos la música. No sabemos si otros cantaban o tocaban, pero el homo sapiens sí creó los instrumentos, la música, el lenguaje universal. Y el sistema de orquesta nacional Simón Bolívar, creado por el maestro Abreu, se ha sembrado en el mundo. Tenemos varios invitados, quiero saludarlos a todos. Tenemos aquí a Eduardo Méndez, director ejecutivo del sistema, Eduardo Afadi Ben-Ockman, del Teatro de la Ópera de Túnez. Bienvenido. ¿Verdad? Igualmente está de la Embajada de Venezuela en Túnez, Zafa Tanacepti. Y también tenemos como invitados a Ángel Hernández, integrante de la coral Canta y Toca, del Coro Nacional de Niños de República Dominicana. Bienvenido. A María Guerrero, integrante de la Fundación por la Música de España. Bienvenida, María. A Osvaldo de la Calle, integrante de Queen of Paradise Children, Orcherton on Chordy, Papua, Nueva Guinea. Vino de tan lejos. Qué bueno, vale. Leonel Ruizbo, integrante de la Filarmónica Vaguense de Portugal. Bienvindo. Julio Carranza, de la Unesco. Bienvenido, de la Unesco. Nancy María Díaz, representante de Ecuador, Bolivia y Venezuela en la Unesco. Igualmente está Ana Cecilia Abreu, hermana del Maestro Abreu. Beatriz Abreu, hermana del Maestro Abreu. Y los integrantes del Sistema, directores Eric Soho, Andrés Ascanio, Lourdes Sánchez, Lorena Lugo, Leynar Acosta, Ángel Linares e Iván Hernández. Bienvenido. Bueno. Eduardo Méndez. Primero te felicito por el éxito tan maravilloso de este segundo Congreso Mundial de la Música. Y me gustaría que me contara cómo estuvo ese Congreso, qué cosas hicieron, qué han vivido ustedes en ese Congreso. Bueno, presidente, gracias por la invitación, por tenernos acá. Ciertamente el Congreso fue muy exitoso para todo lo que es el sistema y esta expansión al sistema mundial. Todas estas iniciativas que vinieron a Venezuela, 40 países inspirados. 40 países. Sí, señor. Hoy hay una pequeña representación. Muchos ya se fueron. Ayer, el domingo, era el día de salida. Algunos se quedaron todavía hoy por temas de vuelos y los están acompañando acá. Correcto. Igual pasa con el coro que está acá. Es una pequeña representación de lo que fue el coro mundial, donde participaron músicos de cada una de estas iniciativas del sistema en el mundo. Y en la orquesta también hubo músicos de todas las iniciativas. De manera que el Congreso tuvo esa doble función. Una, formar una orquesta y un coro mundial con jóvenes que por primera vez son jóvenes formados ya en núcleos del sistema en todas partes del mundo. Lo cual es completamente distinto a otras iniciativas que se han hecho anteriormente. Y los delegados que estuvieron, estuvieron acá para compartir, intercambiar ideas sobre cómo funcionan los distintos sistemas. Aprender, por supuesto, del sistema venezolano un poco más. Entender el funcionamiento directo en una inmersión que les dimos por los distintos núcleos. Correcto. No solo en Caracas, sino también en el interior. Fueron a Estado Aragua, a Estado Miranda, estuvieron a Estado La Guaira. Fueron a Canaima a conocer nuestro núcleo Pemón, allá en ese espacio tan bonito. Y tuvieron la oportunidad de compartir debates también de múltiples ponencias con delegados de instituciones muy importantes del mundo musical. Vino gente del Carnegie Hall de Nueva York, de la Universidad, del Conservatorio de New England, de la Ópera de París. Bueno, gente de muy alto nivel, de la Filarmónica de Berlín también, que vino a dar ponencias y a de alguna manera dar apoyo y certificación a lo que se hace en Venezuela con esta metodología única. ¿Ustedes mantienen una articulación con todos los sistemas, con todas las orquestas que en el mundo han recibido la experiencia venezolana? Correcto, sí. De hecho, parte de lo que queremos con este congreso, que es el segundo, el primero se hizo hace un par de años, pero de manera virtual, dada la situación de la pandemia. Primera vez que lo hacemos presencial y creemos que fue ciertamente muy exitoso. En cuanto a eso, la creación de la red, ese intercambio, esa conexión que debe existir permanentemente para poder retroalimentar el proyecto a nivel mundial, creo que era una base fundamental de este congreso, poner a todos ya en sintonía con la misma línea, esa línea de apoyo, de interacción. Y bueno, lo que hemos hablado sobre el sistema como grandes embajadores en el mundo, de embajadores culturales, embajadores de la paz, que es lo que se fomenta con este tipo de iniciativas. Correcto. Aquí está Julio Carranza, de la UNESCO, representante en Venezuela, en Bolivia, en Colombia, Ecuador, de la UNESCO. ¿Qué dice la UNESCO de toda esta experiencia tan maravillosa del segundo congreso? ¿Qué experimentó Julio Carranza en este segundo congreso? En primer lugar, presidente, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, que es un honor, en este programa con usted, y también de volver en misión de trabajo, en esta ocasión, muy agradable, porque hemos estado una semana disfrutando de la mejor música que se puede imaginar, en esta tierra bolivariana, llena de energía, y no solamente por el petróleo, sino por la energía de su gente, que está cotidianamente involucrada en mil tareas, y avanzando contra el viento y la marea, como cada rato digo. Aprovecho para decirle rápidamente que, además de la asistencia al Congreso Mundial, también aprovechamos para una agenda de trabajo, tuvo una excelente reunión con la ministra de Educación, Yelitze de Santaella, para revisar todo el programa de cooperación con educación. Tuvo una importante reunión con el ministro Marco Torres, firmamos un acuerdo para reforzar la cooperación en el manejo y gestión de agua, que por cierto, me explicó de qué se trataba el método de 1x10, y ahora acabo de comprobarlo aquí. Y también, ayer estuvimos en la Universidad Central de Venezuela, que como usted sabe es Patrimonio de la Humanidad del UNESCO, revisando el proceso de restauración. Ahora, el Congreso fue realmente un evento extraordinario, porque corresponde, un momento síntesis, que corresponde a ese extraordinario programa, como usted dijo, dirigido ahora por Eduardo Méndez, idea genial de José Antonio Abreu, de crear un sistema para que a través de la música se lograra la transformación y se lograra la inclusión social. A mí me parece que este énfasis de que este es un proyecto para la transformación y para la justicia social es muy importante y no se debe olvidar nunca. Y se hace a través de la música, pero no de cualquier música, sino de una música creada, concebida y ejecutada con un nivel de excelencia extraordinario. Los números de este sistema realmente impresionan. 443 núcleos es la información que he revisado en todo el país. Uno camina en la profundidad del territorio venezolano, allá estuvimos por Canaima, donde quiera que llegue... ¿Fuiste a Canaima? Sí, fuimos a Canaima. Es una belleza. Yo nunca en mi vida he ido a Canaima. He invitado a Silita, pero no me he aceptado la invitación. ¿Qué es el núcleo? Ah, tengo que llevarlo obligado, ¿verdad? Bueno, es un paisaje ahí paradisíaco, es una cosa extraordinaria. Es una cosa fuera de lo normal. Sí, los tepuis, las caídas de agua... No, no, es una belleza. Es otro mundo. Es otro mundo. Por debajo de todo eso pasamos. Y compartimos ahí con las comunidades indígenas que hay. Tienen una orquesta allí, en ese lugar, con una calidad similar a la que encontramos aquí en Caracas. Esto demuestra la solidez, la profundidad y la excelencia de este proyecto, que tiene como objetivo la transformación social a través de la... Mira, Carranza, nos tienes que ayudar. Yo la otra vez hablé con el presidente de la CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, Sergio Granado, porque nosotros estamos buscando plata. Estamos buscando la plata para terminar la nueva sede del sistema de orquesta Simón Bolívar. Eso cuesta casi unos 450 millones de dólares. Eduardo, aproximadamente. Esa sí, eso sería el próximo centro a construir. Tenemos uno que está en proyecto, que está ya... Terminándose. Se está terminando. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto falta? Alrededor de 25 millones. Ah, pero eso sí lo tenemos. Pariendo. Pariendo. Porque hay que parir cada centavo por las sanciones criminales. Correcto. Pero yo estoy ahorita en campaña buscando la plata para la otra sede, la grande. Exacto. Que hace falta. Hace falta. Nos tiene que ayudar la UNESCO, nos tiene que ayudar la CAF. Y tenemos que conseguir ese crédito, ese dinero que Venezuela asume plenamente para la inversión social, para multiplicar el sistema de orquesta. Bueno. Nos ponemos a cooperar en eso inmediatamente, presidente. Nos ponemos a cooperar en eso inmediatamente. Yo creo que es muy importante, además nos anunció Eduardo, que uno de los propósitos de estos nuevos edificios, es por lo menos lo que está en plan, es la creación de la Universidad para la Música José Antonio Obreu. Correcto. Y que vengan miles de jóvenes músicos del mundo a estudiar, a formarse en Venezuela. A aprender la metodología que creó el maestro Abreu. Es una metodología única. Cuando tú ves ese milagro allá en Canaima, ese milagro lo puedes ver en Cumaná, en Maracaibo, en el Amazonas, donde vayas. Verás el milagro de un hombre excepcional que tuvo Venezuela, el maestro José Antonio Abreu. Aquí tenemos a una de sus hermanas, querida Beatriz Abreu. Cuando te veo, lo recuerdo a él, Beatriz. Lo veo aquí con nosotros, plantado, con su sonrisa. Él está aquí. Él está aquí presente. Dándole las gracias a ustedes, en nombre de todos los niños venezolanos y de los jóvenes, que han tenido tanta oportunidad en estos últimos años de cantar, tocar y luchar con más ánimo que nunca. Y que hoy en día se ha cumplido con el Congreso uno de sus sueños, que fue el de la orquesta y el coro mundiales. El 2017, al final del año 2017, a él lo entrevistó un periodista y le preguntó que qué pensaba él del sistema en 20 años. Y él le respondió que ver una orquesta mundial y un coro mundial con sede en Venezuela. No se esperaron los 20 años, sino que gracias al apoyo de todos, de la vicepresidenta, de usted, del ministro Márquez, de todos los invitados que están hoy aquí, de la señora Cilia, eso se llevó a cabo en cinco años, el 2017. Una entrevista que le fueron a hacer a la casa y a él le estaba bastante... Bueno, hay que seguir, hay que seguir adelante. Mira, yo quisiera escuchar a uno de los invitados que todavía está en Venezuela, ¿verdad? Aquí tenemos de España, de España, de la Fundación por la Música de España, a María Guerrero. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿De qué parte de España eres tú, María? Soy de Madrid. De Madrid, eres de la Fundación por la Música. ¿Qué actividades desarrollan ustedes? Nosotros atendemos a niños y niñas en situación social vulnerable a través de la práctica musical colectiva de manera inspirada en el sistema, en orquestas y en coros. Oye, qué buena labor, ¿verdad? Una labor primordial atender. Que es la idea del maestro José Antonio Obrego, que siempre lo hablaba, lo declaraba. Y en las reuniones en privado que uno tenía con él, él decía, el mayor sistema para atender a los que se han quedado atrás, a los que tienen más problemas, a los que necesitan mayor desarrollo social, es la música. Porque la música transforma, transforma al ser humano, el sistema crea valores. Y él decía, de la orquesta jamás ha salido un joven transgresor, jamás. Porque cuando entra al sistema, adquieren los valores, la disciplina, la constancia, la sensibilidad, el amor necesario. Así es. Una gran contribución de Venezuela a la cultura universal. ¿Y cómo viste el Congreso? ¿Cuál es tu impresión del Congreso que acaba de acontecer? Lo que más me ha sorprendido ha sido ver el vigor de cada una de las células y los programas del sistema. Están florecientes todos ellos. Qué bonito. También tenemos de Portugal. Nosotros tenemos una comunidad portuguesa grande en Venezuela, 600 mil portugueses. Donde vayas hay un portugués, una arepera, una discoteca, un abasto. Aquí la comunidad portuguesa llegó para quedarse y es parte de la cultura y de la historia de Venezuela. Tenemos a Leonel Ruivo, de la Filarmónica Vaguense. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Dime, ¿tú de qué parte de Portugal eres? Somos una comunidad, una banda de música cerca de Aveiro, un poco azul de Porto. ¿Azul de Porto? Sí. Yo una vez estuve en Oporto. Muy bella esa ciudad. ¿Y cómo te pareció el Congreso? ¿Qué me cuentas? ¿Cuál es tu experiencia? Muy bien. Muy enriquecedora. Un privilegio venir acá. Trócié también un niño para tocar en la banda. Ha sido aprobado para tocar en la orquestra mundial. Estamos encantados con Venezuela. La música tiene consonancias, tiene disonancias, mucho más consonancias do que disonancias. Y aquí logramos, encontramos muchas comunidades de núcleos diferentes, con músicas diferentes, personas diferentes. La diversidad de la cultura venezolana también. Y ficamos encantados todos. Bueno, nosotros ficamos encantados de ustedes también. Y nos despedimos con música. Este segmento, con una foto. Grupal. ¿Quién dice? Yo quería escuchar al coro. ¿No se puede? ¿Ah? ¿Qué dice la profesora? ¿Sí? De las de Santa Cruz. Vamos a despedir este segmento con la música, con el coro de la Orquesta Mundial y estas voces maravillosas. Dándole las gracias a Dios, dándole las gracias a José Antonio Abreu y dándole las gracias a Eduardo, a Beatriz, al Sistema de Orquesta. Muchas gracias. Y a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Porque te adoro con loca pasión Lloro por tu querer, mi pobre corazón Porque te adoro con loca pasión A Eduardo y a Beatriz, ponte aquí a mi lado, Beatriz Les iba a hablar que en China, en todos lados donde llegaban me preguntaban por la orquesta En China, y me está dando la buena noticia, Eduardo Sí, ahorita es en noviembre, a partir del 12 de noviembre ¿Para dónde van? A Shanghai y a Beijing Bueno, le envían saludos a las amistades por allá Una fotico aquí, un selfie para el Instagram Correcto, segmento más música, más bello, imposible Muchas gracias Ahora vamos al segmento Más Regiones